¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box en Avenida Miguel Hidalgo, número 9 en la Ciudad de México, en la zona de Coyucan. Y acompáñenme porque vamos a hacer un recorrido especial en la parte trasera de la tienda. ¡Vamos a entrar! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box. Vamos a dar un recorrido por la parte trasera de la tienda para que vean qué encontramos por aquí. Vengan, acompáñenme porque empezamos con Jurassic World. Tenemos a nuestra querida Blue, que vean, es la máscara que hace sonidos al abrir la boca, está increíble. Y también tenemos a el estegosaurio que mueve la cola y que es interactivo. También está nuestro querido Owen con su motocicleta y pues bueno, varios personajes más dentro de este universo. Recuerden que estos son con impulso. Ojalá es la tira esta y ellos salen a toda velocidad. Vean nada más qué cosas tan hermosas hay incluso. De Cars 3 tenemos a el Rayo McQueen, obviamente está Cruz Ramírez. Y bueno, vean esto. Galactic Heroes, Star Wars, está bien bonito. Y bueno, sigamos avanzando porque queremos mostrarles. Vean, está Mickey en the Roadcaster Races. Roadster Races, perdón. Qué bonito, Goofy, Donald. Y los Hot Wheels que vienen tematizados de varios personajes. Aquí está el de Horseplay, o bueno, la ranita que canta cuando no la vemos. Está Mate, dos en uno, al igual que Sherry. Él corre con menos. Y allá arriba tenemos personajes de la Liga de la Justicia. Está nuestro querido Superman. Allá está Turning Mechard. Y bueno, Lego, 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 señor patrón Lego de nuestras quincenas. Los sets de Harry Potter, que es cuando se encuentran con la super mega tarántula, la mascota de Hagrid. Está la cancha de Quidditch. Y bueno, hay más. Hay de Fantastic Beasts. Está el sauce boxeador. Está el gran comedor. Está todo el castillo. Y vean los Brick Hits, que a mí me encantan. Miren Rocket, Raccoon y Groot. Y Iron Man. Y hay toda la franquicia Disney. Es decir, Star Wars, Marvel y pues bueno. Disney, 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 Disney. Normal Disney. Celebrando los 90 años de Mickey. Viene este set con Mickey y Minnie. Viene Frozen. Y pues bueno, vengan, vengan para acá. Porque también están estos increíbles sets de Star Wars. Que vean, está padrísimo porque viene con varios personajes para poder recrear todas las aventuras. Está la TIE Fighter de Kylo Ren. Hay más personajes dentro de los Brick Hits. Y bueno, BB-8. Nuestro querido Bebocho. De un tamaño más grande. Y viene de esta manera. Está súper bonito. Vengan, hay más, hay más, hay más. Está la Resistance Bomber. Y... Esta, esta, esta. Ya conocemos la versión de Chubby. Hay un video que se hizo viral con esto. Pero, vean nada más. Y está padrísimo porque mueve las orejas. Entonces se filtra todo. Y bueno, hace más sonidos. Y así. Aquí atrasito justamente. Hay más sets de Star Wars. El Suncrawler. Y bueno. Vengan a ver qué más hay. Porque hay muchas sorpresas. Y normalmente nunca nos escapamos a este lado de la tienda. En cualquier lado. Entonces es bueno saber todo lo que tienen aquí en Toys in the Box para nosotros. Está el Halcón Milenario. Antes de ser rebañado. La versión de Han Solo. Y bueno. Más. Una vez más. Está el ATST de la First Order. Y vean. Jurassic World. Fallen Kingdom. O bueno. De la 1 y de la 2. Donde persiguen a nuestro querido Owen. Allá hay más. Está el helicóptero. Está Ninjago. Más Ninjago por aquí abajo. Los maestros del Spinjitz. Y hay Ninjago. The Movie. Está padrísimo. Hay Speed Champions. Para crear nuestros autos de carrera. Con los pilotos. Está toda la pista. O bueno. La zona de los speeds. Más Ninjago. Y están los sets individuales de Ninjago. Que hacen. Que hacen como trompos. Entonces está súper bonito. Vean. Aquí está la forma como quedan. En realidad se juega así. Pero es la formita. Bueno. No. Sí se juega así. Así como están. Se juega. Está súper bonito. Angry Birds The Movie. Vean. 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 Todo el set para poder jugar. Y derrotar a los malvados puerquitos. Vengan de este lado. Porque hay más. Vean. Acá hay más Ninjago. Ninjago Movie. Ninjago Serie Normal. Lego Duplo. Que esta es de mis favoritas en el mundo. Para todos los peques de la casa. Aquí tenemos a Doctora Juguetes. Y pues bueno. Viene mucho el mundo de Disney. Vienen las princesas. Viene. Ay. Este. Miren. Este no es de franquicia. Este es simplemente la granjita. Tenemos al gatito. Al polquito. A la vaquita. Y a la gallina. Que bonitos. Ay. Yo lo quiero. Ajá. Me gusta mucho. Y vengan para acá. Porque les queremos mostrar más. Está el club de Mickey Mouse. Y bueno. Bueno. Vean. The Sky Shock RC. Radio Control. De Hot Wheels. También está Monster Jam. Que se come a los coches. Que son estas trocas. Camiones monstruo. Está súper padre. Está Harley Davidson. Con las versiones miniatura o escala. Y vean. Aquí atrásito. Hay otro radio control enorme. El Terraniac. ¡Guau! Y es padrísimo. Toda la línea de Fast and Furious. Para los coleccionistas de esta increíble saga. Y incluso. El coche de Brian. Vean. El Nissan GTR. ¡Guau! Acá abajo tenemos más Lego. Vean. Me voy a atravesar. Porque. Está Lego Juniors Batman. Easy to build. Que estos son dedicados para los peques de la casa. Para que lo armen muy fácil. Y vamos a darnos una vuelta también. De este ladito. Vean. No solo hay franquicias. Está Lego City. Para crear lugares específicos de la ciudad. Aquí tenemos la estación de trenes. O el cargo train. La estación del Ártico. Y vean el mamut. Y el hielo. Está atorado en el hielo. El mamut. ¡Qué bonito! Y acá tenemos el hospital. Vean. Aquí hay un. Hay un Lego esqueleto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo quiero este. Vean. Aquí adentro está. Los rayos X. ¡Qué padre! Acá arriba tenemos más modo Ártico. Está este de radio control remoto. Que es el tren. Que si puedes ponerle a los pasajeros ahí dentro. Y arrancar a toda velocidad. Hay más. Hay versión playero. ¡Diversión en la playa! Aquí están haciendo diferentes actividades. Y pues bueno. Esta parte ya la conocen. Ya la hemos visto. Pero vamos a darle un micro recorrido más. Porque vamos de este lado a mostrarles todavía la parte del Lego. Que es la estación de camiones. El volcán a punto a explotar con el helicóptero de rescate. La base de exploración del volcán. Entonces esta parte del Lego City está muy variada. Porque tiene distintos panoramas. Distintos hábitos. Distintos lugares para crear aventuras. Vean. Esto es una cascada. Y es una tela. ¡Qué bonito! Y sale un cocolilo de ahí. ¡Wow! Vengan de este lado. Esta Lego Creator. Para poder explotar toda nuestra imaginación al máximo. Que podemos convertir tres en uno de estas increíbles piezas. Este es el Turbo Track Racer. Y vean. Aquí vienen las opciones en lo que lo podemos convertir. Vienen las versiones más pequeñas. Esta es la Super Sorter. Y el Green Cruiser. Está súper bonito. Y vean. Para hacer el yate. Para hacer el Cruising Adventures. Imagínense. Está increíble. Vamos con Lego Technique. Para poder. Vean. Este hasta pesa mucho. Porque si es toda una elaboración completa. El que lleva este. En este caso es crear un Porsche. O un Porsche. Porch. Perdón. Un Porsche. Entonces vean. Aquí lo tenemos ya en tamaño real. Y viene aquí el logo de la franquicia. Bueno. De la. De la. Del centro automotriz. Aquí tenemos más. Que está súper padre. Arctic Truck. Aquí tenemos un Bugatti. Esto está muy. Muy cool. Me gustó. Y pesan mucho. Es decir. Que. Hacía de pesar al final la figura. Tenemos. Lego Batman Movie. Mr. Freeze. Nada más falta que esté con su paletita. Y vengan de este lado. Porque aquí tenemos muchas cosas. Vean. Aquí arriba tenemos las Disney Animators. Que la pueden encontrar. Son de Disney Store. Entonces las pueden encontrar aquí. En Avenida Miguel Hidalgo. Número 9. En la zona de Coyoacán. Dentro de la Ciudad de México. Y vean estos minifigs de la parte de Disney. De Star Wars. De Disney Store. Que está súper bonito. Aquí tenemos Utopia. Star Wars. Tanglet. Las series. O bueno. Las series de enredados. Y muchas figuras más. Y muchas colecciones más. Para completar. Que está increíble. La zona de rompecabezas. Que yo soy la más feliz con esto. Pero. Nos despedimos por el momento juego amigos. Recuerden que tienen sistemas de apartados. Pago con tarjetas. Y pago en efectivo. Para que vengan a buscar la pieza faltante de su colección. Y tengan una muy buena tarde. Viendo todo lo que hay aquí adentro. Para todos ustedes. Yo soy Marisol. Me despido. Y les dejo un beso enorme. Nos vemos a la próxima. ¡Ayú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!